Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que diga Tengo que cantar, yo tengo que escuchar A mi corazón Ay, buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mejor Nunca quisiste que me fuera a volar Callar mi identidad, qué gran error Hoy grito, no tengo más temor Hoy tu alma te dice adiós De tu prisión, por fin ya soy libre Esto no tiene salida Ya nada sirve que diga Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón Hoy, buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi paz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Yo ya me voy Yo ya me voy Y buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a volver sin ti Yo tengo que encontrar Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Hola, 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 hola Aplausos